Dices, algún jugador no irá, Roberto Morales. ¿Quién se cae de los cuatro que había ahí para el Mundial? Voy a aprovechar para darte una noticia que espero que se cumpla. Ha sorprendido mucho la ausencia de David Villa de la última convocatoria. Nos ha pillado a contrapié a muchos. Hay que decir que la lista es de 22, si no de 23. Y según el plan de Vicente del Bosque, el que faltaría en esos 22 que hay ahora, va a haber cambios porque falta Piqué que está lesionado, falta un jugador más que va a entrar y se van a caer algunos de los jugadores que están. Pero la mayoría van a ir al Mundial. De los 22 te diría que 19 van a ir a Brasil. Y en esos 22, como no son 23, falta un jugador al que del Bosque le ha pedido paciencia y le ha dado un mensaje de tranquilidad diciendo que va a estar en el Mundial. Si sigue, como lo está haciendo y mejorando un poco su imagen, va a estar en el Mundial. ¿Lorente? No, el jugador es David Villa. Del Bosque se puso en contacto con David Villa en un momento concreto. Cuando ocurre todo lo de Diego Costa y hay una comida con Diego Costa, es normal que muchos delanteros españoles, que están siendo habituales en la selección, ven su puesto peligrar. Fernando Torres, David Villa, Roberto Soldado, Álvaro Negredo. De ellos, Del Bosque habla con uno especialmente, que es con David Villa. Porque él considera a David Villa, como Iker Casillas, casos especiales en la selección. Gente que ha dado tanto a esta selección que merece un trato diferente al resto. Del Bosque se pone en contacto con Villa y le asegura que si Villa tiene una temporada como la que está haciendo el Atlético de Madrid, si esta recta final de la temporada mejora un poquito, va a estar en el Mundial. Le pide un poco de tranquilidad. Que no se asuste si no va a una convocatoria. Villa ha habido partidos en los que, por ejemplo, en Milán, Villa no se vía para jugar. Incluso habló con Simeone para no jugar y Simeone le hizo jugar. Del Bosque le ha pedido que mejore esa condición física que él cree que le falta para estar en el Mundial. O sea, el que falta en esa lista es David Villa. ¿Por qué tira Villa? ¿Perdón? ¿Para que ayude a Costa? El mensaje que le lanza es que no son incompatibles. Porque parece que Diego Costa quita el puesto a un jugador como Villa. Yo creo que Villa ha cuidado mucho a Costa, han hablado de la selección, que ha sido un buen anfitrión. Pero deportivamente, ¿dónde colocas a Villa en la selección? Yo creo que el puesto le cuesta a Fernando Torres. Por eso he dicho que uno de la lista no va. El que está más cerca de caerse del Mundial ahora mismo de todos, Roberto Soldado está descartado. Está más cerca de caerse Roberto Fernando Torres. ¿Y Llorente? Bueno, Llorente es que no tiene opciones. ¿Y Llorente no tiene opciones? Ahora mismo no las tiene. ¿Por qué? Ahora mismo está más en forma. ¿Por qué? Porque Álvaro Negredo... Llorente es el de la que es el centro que se va a costar a España. ¿Promete a Costa que va a estar? Álvaro Negredo. Si Costa va, pues aquí la selección tiene un problema. Bueno, pero la selección tiene un problema. Si Costa va, porque Negredo va... Roberto, con tu planteamiento, que es una buena información como siempre, la selección tiene un problema. La selección tiene un problema. Si Fernando Llorente sigue al nivel desde el mes de diciembre más o menos hasta hoy en día... ¿Y Llorente? Tiene que ir por eso. Si Fernando Llorente sigue a este nivel...